El miembro del Comité Político del PLD, César Pina Toribio, afirmó que en la próxima reunión de este organismo se debe tratar, entre otras cosas, los temas que están creando choque entre los grupos de este partido. Sugirió frenar las acciones que dañan la imagen del PLD debido a que eso podría afectar el futuro electoral de esta fuerza política. Después de esta reunión del Comité Político, se despejen todas las expectativas, se deje fuera de consideración todo lo que puede hacer un movimiento que lastime a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Pina Toribio abogó para que se cree una mesa a lo interno de este partido y evitar que se traten en público las diferencias entre sus dirigentes.